Si estás pensando iniciar tu canal de YouTube inmobiliario, estas son 5 cosas que debes de saber para tener éxito en el mismo. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack Dentro de eXperity, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y no olvides que por otra parte soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de recursos, cursos y servicios para ti. Hace unos días sacamos la mentoría de Coaching VIP, así que si te interesa este servicio, aquí te lo dejo abajo en la descripción. Amigos, y por favor no olvides suscribirte a mi canal, hacerle clic a la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tengo para ti cada semana. Recuerda que hago dos videos para ti por semana y hoy te quiero decir que empiezo con esta serie de YouTube inmobiliario para agentes que quieren potencializar y ser el número uno en su mercado local. Así que hazle clic a la notificación porque vamos a empezar con la serie de tres videos de YouTube inmobiliario. Oigan amigos, pues YouTube ha cambiado mi vida y es por eso que quiero decirte que si vas a empezar con tu canal de YouTube el día de hoy, tienes que tener un compromiso contigo mismo. Te lo digo más adelante en el video, pero por si no te quedas, y te recomiendo que te quedes al final porque te voy a dejar un regalito, es que la confianza en ti mismo crece cuando cumples contigo mismo aquellas promesas que te hiciste a ti mismo. No al vecino, no a tu esposo, no a tu hijo, no a tu amigo, a ti mismo. Entonces, este es el error número uno que cometen todos los creadores de contenido inmobiliario que yo conozco. ¿Por qué? Porque dicen, sí, Ivane, voy a empezar, voy a hacer 20 videos de YouTube, voy a hacer esto. Amigos, no lo van a hacer. Oigan, yo soy creador de contenido, yo vivo esto. Es más, haciendo este video lo tuve que hacer tres veces porque no se grabó. Es frustrante tener ese tipo de cosas en tu vida. Entonces, te tienes que comprometer aunque no se grabe, aunque pase A, B, C o D. Tienes que tener un compromiso contigo mismo porque si no, no vas a avanzar. Y aunque tus primeros videos, amigos, van a ser los peores en cuanto a edición, video, audio y todo lo que te quieras imaginar, no importa, lo importante es que empieces hoy, que tomes acción hoy. Amigos, si yo soy la número uno en marketing digital inmobiliario a nivel mundial, que tú no te puedas posicionar en tu mercado local como el número uno. Amigos, entre las cosas más importantes que debes de saber es que tienes que identificar, número uno, tu objetivo. Número dos, identificar quién es tu mercado, a quién atiendes, cuáles son sus dolores. Número tres, investigar quién es tu competencia. Vamos a ver qué está haciendo tu competencia y de qué manera vas a llegar tú, si está muy fuerte tu competencia, cuál sería tu estrategia, si ellos están optimizando videos, si están siendo consistentes. Y vamos a ver varios ejemplos más adelante. Número cuatro, hay que analizar y definir un plan de contenidos en base al avatar del cual has definido anteriormente. Amigos, quédate hasta el final, te lo vuelvo a decir porque al final te voy a dejar un regalo de un plan de contenidos que puedes implementar en tu negocio inmobiliario para posicionar número uno, como el ejemplo que te enseño en este video, en tu mercado local. Y por otra parte, amigos, vamos a llegar a la etapa de la planificación. Esta, amigos, es la más importante, en donde tienes que identificar qué día vas a grabar, qué día vas a investigar, qué día vas a editar, qué día vas a optimizar y qué día vas a lanzar. Y si esto no lo tienes en tu calendario, difícilmente lo vas a lograr. Esto, amigos, se trata de hábitos, son repeticiones que tienes que hacer cada semana. Esto no es negociable en tu vida, lo tienes que hacer si quieres ser el número uno. Y eso es lo que tienes que tener en tu mente después de esta serie de videos que voy a tener para ti. Hoy estamos hablando del pre que debes de saber antes de empezar en YouTube y tienes que tener claro si es algo que quieres para ti o no. Después vamos a hablar de optimización y luego vamos a hablar de lanzamiento. Vamos a tener tres videos en donde hablamos del antes, durante y después de lanzar tus videos. Amigos, pero recuerda que tengo mi curso de YouTube en donde en más de 60 lecciones te enseño el paso a paso para lograr los resultados que muchos agentes inmobiliarios están logrando al implementar esta metodología. Si hoy comentas la palabra quiero el curso de YouTube, con mucho gusto te doy un descuento porque está en $600 dólares y hoy quiero darte un regalo especial para ti. Amigos, así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Ok, amigos, antes de empezar quiero que veas estos datos duros y por qué YouTube es la plataforma número uno en la que debes de estar. Olvídate de los anuncios ahorita, quiero que te enfoques en un creador de contenido que eduque en YouTube para que puedas obtener a tus clientes. Es la mejor plataforma para crear un lazo de confianza con una comunidad que cuando esté lista en comprar, rentar o invertir va a ser contigo a través de la educación y el entretenimiento. Ok, entonces fíjate muy bien. Hay 2 billones de usuarios activos al mes en YouTube. Plataforma número 2 de búsqueda después de Google. ¿Y de quién es dueño Google? De YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un video bien optimizado, como te enseño en mi curso de YouTube y como te voy a enseñar, de forma gratuita también en la siguiente, en el siguiente video de esta serie, es que cuando tienes bien optimizado ese video, vas a ser encontrado, te vas a encontrar en Google y Google te va a sugerir como un video en YouTube, amigos, 2 por 1, sin pagar, simplemente optimizando tus videos como te voy a enseñar. Recuerden, amigos, que tengo mi curso de YouTube en donde te enseño 60 lecciones, todo esto. Y si quieres hoy empezar en YouTube y quieres un descuento, comenta la palabra, quiero el descuento de YouTube, bane y con mucho gusto te lo voy a dar porque está en 594 dólares para todos los que tomen acción. Hoy les prometo que les voy a dar un descuento en el mismo. Propiedades con video reciben más de 403 preguntas en porcentaje de prospectos y preguntas, ok, de prospectos, más bien me equivoqué. Luego, el 73% de los dueños de propiedades exclusivan sus casas con agentes que hacen videos de las propiedades, o sea, ellos ven como que te interesa su propiedad y que la vas a promover. No te conviertes en un agente de portales inmobiliarios, ok. Luego, el 86% de las personas interesadas en comprar una propiedad buscan videos para aprender más sobre una comunidad o una ciudad. Esto, amigos, es especialmente bueno para aquellos agentes que viven en una ciudad donde mucha gente está migrando. Por ejemplo, si yo me dedicara 100% a mi negocio inmobiliario aquí en Tijuana, pues sería una gran oportunidad para mí porque mucha gente viene a hacer vivir. Y si yo le hablo de lo que hay en la comunidad, mejores comunidades, costos de vida, pros y contras, mejores escuelas y un sinfín de contenidos que te voy a enseñar también aquí, es que yo podría posicionar número uno en mi mercado local. Quiero que entiendas esto, amigos. Yo, en dos años y medio, posicioné número uno a nivel mundial como el mejor canal de marketing inmobiliario digital. A nivel mundial. Imagínate tú haciendo el blueprint de toda la metodología que yo te enseño en mi curso y que hoy vamos a ver una parte de ello, ok. El 70% de los compradores quieren ver un tour virtual y qué mejor plataforma que YouTube para tenerlo, ok. El 51% de los compradores de propiedades rankean a YouTube como uno de los mejores lugares para investigar. O sea, recuerda, YouTube es una plataforma, al igual que Google, en donde lo que queremos es aprender algo, solucionar algo o entretenerlos. Entonces, si tú estás allí, pues, amigos, vas a generar prospectos, ok. Y YouTube es una herramienta muy poderosa para atraer clientes. Amigos, de verdad, tengo casos de éxito increíbles. Por ejemplo, te voy a decir Rafa Mondragón ahorita. Un agente nuevo en Los Cabos que dijo, yo quiero entrar a Los Cabos con puras propiedades grandes, con mansiones. Y a través de su canal de YouTube, con solamente creo que tiene 10 y tantos videos, generó un lead ahorita que está por cerrar de un cliente que quiere comprar una propiedad, una mansión de 20 millones de dólares. Amigos, esto es que es una locura. ¿Cómo no? Si no lo ves, o sea, no sé qué decirte. Y así podemos hablar de muchísimos agentes que han tenido éxito a través de esta estrategia. Recuerda, un video en YouTube prospecta para ti 24-7, 365 días en el año. Amigos, pero ojo, necesitamos ver esto como un activo digital que vas a tener de hoy en adelante cuando tomas acción, que no va a tener a lo mejor un resultado mañana, no esperes esa gratificación instantánea, pero que bien, si bien, si eres consistente, te aseguro que vas a tener negocio. Entonces, ¿qué es lo que debes de tener en cuenta antes de empezar tu canal de YouTube? Es muy importante que tengas el objetivo claro. ¿Cuál es tu objetivo? De empezar, no porque Ivane me dijo, no, o sea, pero que lo tengas súper claro. O sea, ¿quieres ser YouTuber? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres tener miles de seguidores? O ¿Quieres tener una comunidad a la cual puedas educar y convertir en clientes? Si tu respuesta es la cuatro, entonces estamos de acuerdo en que debes de seguir con esta idea. Que tu objetivo sea educar a una comunidad que puedas ir nutriendo a través de la educación y puedas tener muchísimos llamados a la acción para empezar a crear una base de datos de clientes, ¿ok? Ese es el objetivo número uno. Número dos, es sumamente importante, amigos, definir a tu buyer persona. ¿A quién le vas a hablar? ¿Quién es tu cliente? Por ejemplo, si yo fuera una experta, un especialista en esas personas que van a migrar a Tijuana, pues yo ya sé a quiénes les voy a hablar y tengo que definirlo. Y a lo mejor voy a tener diferentes buyer personas. Y fíjate muy bien, nos vamos a venir aquí rápido a esta, que creo que ya te la he compartido, pero si no la tienes, vuélveme a decir y te comparto con mucho gusto esta plantilla. Fíjate bien, es muy importante saber quién es tu buyer persona. Te voy a pasar rápido esto. O sea, cuando tú defines quién es tu buyer persona, ¿por qué no se quiere hacer para...? A ver. Ajá. Entonces, tienes que saber quién es, quién es, quién es, quién es. Y pueden ser varias personas, porque puede emigrar un joven que se acaba de venir a trabajar. Puede ser una pareja de recién casados, puede ser una familia completa, o puede ser alguien que se vaya a retirar. Entonces, son cuatro diferentes buyer personas y cada uno de ellos tiene diferentes necesidades, edades, estado civil, vive con personalidad, etcétera. Entonces, debes de identificar muy bien toda esta información. ¿Por qué, amigos? Porque de esta manera es mucho más fácil saber de qué manera le vas a hablar. Es como, a ver, amigos, te lo voy a poner súper sencillo. Es como si tienes a tu amiga María, Juan, Ricardo. Entonces, Juan, María y Ricardo son sumamente diferentes. Y a lo mejor a María le platicas una cosa, a Juan le platicas otra. Y a Ricardo a lo mejor no aguanta carrilla, pero María sí. Y Juan es más sentimental. O sea, eso es lo que quiero que entiendas. Así es el buyer persona. Y así de esta manera es como vas a poder platicar a ellos. Entonces, una vez que entiendas cuáles son sus actividades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, qué redes sociales utiliza, cómo sería un día en su vida, cuáles son sus objetivos, sus retos, sus problemas, sus obstáculos, objeciones, miedos, qué factores le motivan a comprar, cómo prefiere comprar, qué investigan antes de comprar, cómo interactúa con los vendedores, cómo le ayudaría a tu marca a la toma de decisiones. Todo eso, amigos, cómo vas a hablar tú, tu forma de hablar de marketing y de ventas. Todo esto, amigos, te va a ayudar a definir eso, a definir después entonces tu plan de contenidos. ¿Por qué, amigos? Porque es mucho más fácil, como te dije, cómo le hablaras a María, a Juan o a Ricardo. Entonces, de esa manera, ¿sabes qué? Ah, el video que voy a hacer de comunidades, si estoy pensando en los primeros, no sé, en un chavo que es joven y que apenas sabe vivir a vivir. Ah, pues a lo mejor le voy a hablar de los mejores estudios que hay en Tijuana. Ya te vas a estos desarrollos en preventa o estos lugares donde pudiese vivir. Y pues si eres joven y vas viéndote vivir aquí, pues te recomiendo estos estudios que van de tal precio a tal precio. En donde si vives en el centro de Tijuana, bueno, vas a tener una cercanía a la línea de Tijuana en tres minutos, donde vas a tener toda esta vida social en la noche, hay restaurantes, hay bares, hay A, B, C, D, F, K. Quiero que entiendas más o menos por qué el desarrollar a fondo a tu buyer persona va a ser mucho más fácil tener miles de ideas en lugar de hacer lo que todo mundo hace, que es cómo comprar una propiedad, errores al comprar una propiedad, cómo sacar un crédito hipotecario. No quiere decir, amigos, que esta información no la vayas a hacer. Sí la vas a hacer, pero no es la que las personas van a buscar más. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Esto es un nugget, o sea, un golden nugget, y guárdatelo muy bien en tu mente. Fíjate, la mayoría de los agentes inmobiliarios, lo cual es súper aburrido a sus perfiles, es porque le hablan al 1% del mundo. Le hablan de cómo comprar una casa, el crédito hipotecario, etcétera. Pero si tú le hablas al 99% adicional, no estás hablando de comunidades, de escuelas, de restaurantes, de actividades, mejores playas, campos de golf, los mejores tours, los mejores eventos. ¿A quién le estás hablando? Al 99% de la población. Si ese 99% de la población sabe, obviamente, que tú eres un agente inmobiliario, entonces, cuando estés en la plática, alguien, un amigo, se le ocurra y diga, uy, ¿sabes qué, Vane? Quiero comprar una casa. No manches, es que sabes que mi amigo Ricardo, es agente inmobiliario, comparte información súper padre. Es más, aquí está su canal. Amigos, así es como empiezas a generar ese posicionamiento, no en el 1%, sino en el 99% de las personas. ¡Pum! Mind-blowing, ¿verdad? Entonces, bueno, luego, amigos, una vez que ya tienes definido tu plan de contenido también, es importante planificar. Y aquí es donde va a empezar todo. Yo te recomiendo que si vas a empezar en YouTube, tengas al menos un video a la semana consistentemente, ¿ok? Y para ello, amigos, necesitamos tener cuatro videos antes de empezar tu canal de YouTube, porque sabemos que como realtor o agente inmobiliario tienes muchísimo trabajo. Entonces, que tengas esos cuatro para que ya lo tengas un mes adelantado y no falles, ¿ok? Entonces, planificación. Para planear, amigos, primero tenemos que bloquear. ¿Bloquear? ¿Bloquear qué, amigos? Tu calendario. Si no está en tu calendario, no existe. Y tienes que bloquear. Y te voy a decir cómo le digo yo. Ok, digo, jueves por la tarde bloqueo de tal hora a tal hora, de 4 a 6 de la tarde, para revisar o investigar qué es lo que los agentes, digo, qué es lo que ustedes quieren saber, de qué quieren aprender, de qué dudas me han hecho, qué dudas me han hecho en comunidades, en redes sociales, en los lives, etc. Entonces, a través de ello, empiezo a investigar. Y veo a otros creadores, veo blogs, veo información. Hay veces que ya lo tengo en mi cerebro, simplemente lo tengo listo, y es escribir en una hoja qué temas voy a hablar. Está bloqueado en mi calendario. No negociable. Y luego bloqueo el viernes, que es cuando grabo videos, ya es cuando grabo mis videos, mis dos videos de la semana, ¿ok? Y si quiero hacer reels, igual también hago reels. Entonces, amigos, ¿por qué investigar antes? Porque ya no más llegas, prendes la cámara, listo, empezamos. Y no tienes que ponerte a hacer lo anterior, ¿ok? Y número dos, ya cuando llegas a la grabación, ya estás listo de lo que vas a hablar, de lo que tú eres experto en hablar. Luego, amigos, tienes que editar. Entonces, también te tienes que tomar un tiempo para editar. Si a lo mejor vas a editar el sábado, vas a editar el mismo viernes. O sea, toma tiempo de editar, amigos. Claro que va a tomar tu tiempo de editar. Y luego, amigos, es optimizar. Ok, optimizar tu video se refiere a que aprendas cómo el algoritmo te va a encontrar. Y este es uno de los errores más importantes porque muchas personas hacen un video espectacular, pero no tienen el título, no tienen un thumbnail o una portada espectacular, no tienen una descripción con etiquetas y no tienen otras cosas que tienes que saber que te enseño en todo mi curso. Y que, claro, en buena onda, la próxima clase de esta serie te voy a enseñar a optimizar tus videos, ¿va? Entonces, necesitas hacer estas cuatro cosas cuando vayas a planificar para tener éxito. Y, amigos, pero la más importante de todas, antes de empezar en YouTube, quiero que entiendas esto. El número seis es lo más importante de todos. Y es que tienes que bloquearlo. Tienes que olvidarte de la perfección porque tu primer video, amigos, te lo prometo que va a ser horrible. Tu primer video te va a chocar cómo te ves, cómo editaste, cómo hablaste. No te vas a poder escuchar. A mí me pasó, amigos, como ahorita me acaba de pasar que lo he grabado tres veces este video y no se grabó, amigos. Tuvo un error, loom, y valió churro. Lo mismo te va a pasar. Vas a tener frustración. Te van a importar las críticas de tu cerebro, de tu esposo, de tu hijo, de tu amigo, que eso te valga. Eso no te debe de importar. Siempre les digo, nadie te va a pagar la universidad de tus hijos. Nadie te va a pagar tu vejez. Tú tienes que pagar tu mes. Entonces, tienes que empezar. Pero no solo eso, amigos. Tienes que empezar y tienes que ser consistente. Hace poco, y es esto que quiero compartirte hoy, que dice que tu confianza solamente va a crecer si cumples las promesas que te hiciste a ti mismo. Es decir, esa reputación es contigo, no con el vecino, es contigo. Y este es uno de los errores más importantes por los que falla la gente. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, por último, me pasé el punto de análisis de competencia. Me emocioné, amigos, hablando de este tema. Y te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Fíjate muy bien. Vamos a analizar la competencia y aquí nos vamos a dar cuenta cuántas personas no cumplen con su compromiso. Fíjate muy bien. Dijo, ok, imagínate que si yo estuviera en San Diego y quiero empezar a ser un creador de contenido en español, en San Diego y quiero ver qué es lo que está pasando. Y dice, mejores comunidades para vivir en San Diego, California. ¿Va? Entonces, si nos fijamos aquí, aquí hay dos personas hablando de eso. Una persona que está aquí, vamos a meternos, dice Larry Parra, tiene 11 suscriptores, hizo este video hace 11 meses, ¿va? Y fíjate muy bien, hizo un video, luego se emociona, hizo otro y luego ya no hizo ninguno. Esto es lo que pasa normalmente con todos los creadores inmobiliarios, podemos decir, se frustran, quieren la gratificación instantánea, bye, valió. Entonces, veamos que en 11 meses estuvo aún así, aunque no ha compartido nada, 798 visualizaciones. Amigos, 798 llamadas que no tuviste que hacer, el video lo hace por ti, ok. Entonces, imagínate, vamos a ver otro creador. Nos venimos para acá y dice, Dream, y bueno, y aquí podemos ver también que tienen 10 videos nada más, igual, 242 suscriptores pero 10 videos nada más y si te fijas, lo interesante es que mira aquí, o sea, 1400 visualizaciones, pero ¿qué pasó? Lo mismo, hace un año, hace un año, hace un año y se acabó amigos. Entonces, es lo que quiero que veas que hay grandes oportunidades, pero solamente si tú, si tú te comprometes a hacerlo. Te quiero enseñar el ejemplo de una clienta, una muy buena clienta y amiga y fíjate muy bien, ¿cuánto cuesta vivir en saltillo? Acabamos de empezar con su canal hace 10 días, literalmente, ¿ok? Literalmente y ahí aparece, fíjate muy bien, aquí aparece en el, en la primera página de YouTube, ¿ok? Con este término y fíjate que en 10 días tiene 395 visualizaciones, o sea, ¿por qué? Porque sabe hacer lo que yo le enseñé, la metodología, el blueprint de lo que te va a llevar a posicionarte y no solo eso, que ella hizo su segundo video también y aparece aquí mismo hace 5 días y ya tiene el compromiso de hacer 2 videos a la semana, entonces amigos, ¿qué es lo más importante que ella ya posiciona en saltillo con este término y va a aparecer siempre y hoy mismo ya tiene 395 visualizaciones en 10 días? Imagínate tú hacer 395 llamadas, o sea, tendrías que haber hecho mínimo 40 al día y quién sabe si te contesten. Aquí, la gente que llegue es porque está interesada en este tema, entonces quiero que veas el potencial que tiene esto en tu vida, amigos, de verdad, YouTube puede cambiar tu vida y si te comprometes hoy contigo mismo vas a tener éxito. Quédate hasta el final, amigos, porque tengo una súper sorpresa para ti sobre contenidos que puedes empezar a integrar en tu calendario de contenidos de YouTube. Ok, amigos, espero que veas el potencial que tiene esta plataforma, de verdad, de verdad, cásate con YouTube y como te lo dije al inicio, si te quedaste hasta ahorita, te voy a dejar este video aquí en donde te hablo de los contenidos que puedes hacer en YouTube, pero si comentas la palabra optimizado, con mucho gusto te dejo este plan de contenidos que te va a ayudar a despegar con tu negocio inmobiliario a través de la plataforma de YouTube. Amigos, pero no esperes la gratificación instantánea, recuerda, y lo oí de un amigo, buen amigo, Raúl Fierros, que si no has visto ese video donde hablamos del fin de las inmobiliarias en donde dice todo campeón empezó siendo amateur. Así que amigos, muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejas, de verdad, me motivas a seguir adelante, acabo de recibir un mensaje de un chavito que estaba motivado por mi libro, recuerda que también tengo mi libro a la venta, no es que te quiera vender todo, pero son cosas que te van a ayudar a motivarte y a salir adelante como lo he hecho yo. Nada es fácil en la vida amigos, todos tenemos frustraciones, todos tenemos sueños y te aseguro que si sigues la metodología que te enseño en este video y en esta serie, vas a tener éxito. Amigos, recuerda que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos, hasta la próxima. Bye.